Jorge Vergara, dueño de las Chivas de Guadalajara, llegó este mediodía a las instalaciones de Verde Valle para ser parte del anuncio oficial del nuevo presidente del equipo, Néstor de la Torre. Néstor llega al rebaño para tratar de sacar al equipo de la crisis de resultados en la que se encuentra y que hoy tiene a la institución rojiblanca en serios problemas de descenso. Asimismo aseguró que Ramón Morales será el entrenador interino de las Chivas para el duelo del próximo 5 de octubre cuando reciban a los reginegros el Atlas en una edición más del Clásico Tapatío. El dueño del equipo dijo que Chepo de la Torre es una de las posibilidades para ser entrenador del equipo. Para MVM Deportes, Jair Toledo.